bueno qué onda amigos ya saben mi nombre es edgar lópez y el día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo estamos en una walmart y pues vamos llegando aquí a los basiquitos y miren las preciosuras que nos vamos encontrando estará está ya la he visto varias veces es la 99 for f-150 una belleza de troquita pero aparece por donde quiera aquí ya por donde quiera que voy la veo estos que son de pizza está también esta trocona también se ve chida pero pues yo la verdad yo no le meto a esto casi así que pues ahí se va a quedar más déjenme juntar el carrito que se cayó porque si no nos vayan a regañar por andar haciendo nuestro tiradero esta otra pieza igual la veo por donde quiera es el 2018 Bentley Continental miren nada más los colores el color me latió mucho en el frente también se ve chido a lo mejor un cambio de llantas y queda al 100 por aquí aquí está para los que son amantes de las flamas miren nada más el Shelby GT500 está para todos los que coleccionan flamas ahí está un taco de ojo de que a lo mejor ya muchos lo tienen pero pues para los que no ahí está aquí está el fight pack de rápido y furioso aquí está este de los exóticos miren nada más puro carro exótico aquí está este otro fight pack ahí donde trae la nissan bmw hay igual un taquito de ojo para los amantes de las flamas regresamos a caer en flamas 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 y flamas está coqueto este paquete de 5 atrás se repite aquí se vuelve a repetir el de las flamas ya dándole por acá este este costo noto igual ahí está un pagani miren nada más está chulada eh una big airbiller esta también se ve medio monstruoso otro otto y ahorita mi esposa pues anda ayudándome aquí revisando y ya también trajo estos que son los que le gustaron a ella dice este 2020 conisane este lo trajo ella me trajo también este 91 gmc ciclón se encontró este mustang 69 samac este si se va para la colección porque este si lo ocupo yo y encontramos este pero este ya lo encontramos en una walmart anterior así que este se va a quedar aquí es el hutton hornet pero este se queda este no se va este me llamó mucho la atención este mustang pero este ya es de matchbox pero miren nada más la pintura eh se ve coquetón así que matchbox ya le está metiendo más a sus casting y la verdad se la están rifando este otro mustang convertible igual ahí lo pueden apreciar está coqueto convertible ahí se vuelve a repetir el mustang acá atrás está otro mustang anaranjado ahí está matchbox cada vez sorprendiéndonos más con sus casting hasta este taxi que no está muy coqueto se ve al 100 pero pues ahí está aquí tenemos otro un mini un mini mini aquí están los five packs de matchbox los del rescate y pues creo que es el único que pusieron porque se repiten todos así que ahí está de matchbox aquí está este igual de los super fat aquí está otro de los una patrulla para los que les gusta esta dinámica de las patrullas ahí están miren un patrullaje ahí bien hecho acá están los convoys de matchbox igual ahí el trailer de tecla el montacargas y lleno de madera aquí ya llegamos a los trailersitos de hot wheels más trailersitos acá un poco de mario kart los paquetes de 4 igual se repite el mismo paquete y pues los que están sueltos igual aquí están el luigi y el buen mario ya estos ya no los quiere nadie tampoco ya los dioramas ya están botados porque ya nadie les llama la atención los gasser miren tres veces y el de rápido y furioso de igual manera ya están ahí botados pero pues no los bajan de precio bueno fuera que este fuera su precio para llevármelos y ahí regalarlos pero pues no de los team transport igual está el porche y ahí se pueden ver son puros porches aquí está esto de las series premium de los de master of the universe igual dos veces el mismo aquí está la serie de boulevard está este nissan skyline que es el número 20 y pues de aquí la twin mill si está este nissan skyline también el ralpha romeo también está pero la cool combi y el toyota esos ni de broma los vamos a encontrar este mercedes que parece sopa de letras por donde quiera lo miro como les comentaba la twin mill y como les decía el alfa romeo estos si están bueno si es otra serie de starting strips que igual a nadie le llamó la atención twin mill twin mill y pura twin mill estos también de carcultor el porche 959 ahí está este otro que es el camarón ahora que se caen y ahí está la patrulla la for bronco les dije que hago que se cae y se cayó el vato igual no está completo el set fase en furios ay perdón pero dejen levantar esta no se vayan a molestar ahí está el playmon la cura aquí tenemos el maxda ahí está la cura y el charget igual no completo pero pues ahí está miren nada más la chulada de m2 ahí está una combi de spray allá pueden apreciar otra combi de spray y ahí está otra de la coca cola de m2 pues no hay mucho que mostrar porque esas piezas vuelan y vuelan y vuelan pero aquí está esta esta sierra coqueta la trocona eh y un un mustang gasser que belleza y pues esta pieza que ya fue la única que no fue muy buscada de este set aquí ya venimos con la trocona esta una costum 4x4 de la Ford esta para que tú mismo la armes una buena trocona aquí está otra navecita un hardtop costum y y está aquí un super b así que pues ya ven que no hay mucho de eso de ahí están los de los perritos al cienuco de monster solamente están estos que ya están coquetones que se les prende vamos a ver si funciona no pues no funciona les falta pila pero pues esto es lo que hay pero pues esto es lo que hay acá de los monster truck el operas el operaciones town ahí está el carro del hot dog de Oscar Mayer y aquí seguimos con los monster trucks acá está el camarón están estos paquetitos de 2 miren que chulada de piezas eh hay un taquito de ojo ahí los de las tortugas ninja así que esto es lo que podemos encontrar miren nada más acá lo que dejaron la chevy silverado que es la treasure home fíjense sin querer para acá no había venido y ya salió la chevy silverado así que pues se va con papá así que creo que grabando salen las piezas más buenas eh esta nunca la había visto siempre la miraba en foto y aquí salió miren sin querer queriendo grabando salió la trocona y si la hubiera venido a buscar no la encuentro así que bueno mi raza pues esto es lo que encontramos el día de hoy esta pieza neta que piensen que es broma pero salió sin querer así que se va pero pues aquí andamos ya saben dejen su poderosísimo like compartan los videos recuerden que nunca es tarde para comenzar una colección viva el coleccionismo y nos vemos en un próximo video mi gente bye bye